¿Dónde están los chicos solteros? Chicos solteros, solamente chicos solteros Ya no fueron los varones ¿A ver dónde están los machacos? A ver Chicos solteros, saltando, saltando El anticuchero, bueno Chicos solteros, saltando, saltando No pasa nada, no pasa nada A ver, vamos saltando, saltando 1, 2, 3, 3 Saltamos, 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 saltamos Saltamos, 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 saltamos ¡Así! ¡Hey! ¡Sí! ¡Toma! Fuentecita, fuentecita, fuentecita Salta, 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 salta ¡Sí! Todos, todos, todos ¡Sigue, sigue, sigue! Yo te vi mi corazón, te pegué en mi corazón Sin saber que tú eras un anticuchero ¡Díselo, díselo, 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 díselo! Yo te vi mi corazón, te pegué en mi corazón Sin saber que tú eras un anticuchero ¡Díselo, díselo, díselo, díselo! Has herido mi corazón, ha destrozado mi corazón Anticucho lo hiciste, anticorazoncito ¡Ai, ai, ai! ¡Sí, sí, sí! Ha seguido mi corazón, ha destrozado mi corazón Anticucho lo hiciste, anticorazoncito ¡Échame, échame, qué bonito! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Sí! Saltamos, 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 saltamos ¡Salta, salta, salta! Esto sí, esto sí Bailecimos así ¡A ver, chicos, una más! ¡Otra vez! ¡Muentecita, muentecita, muentecita! Saltamos, saltamos ¡Ey, así! ¡Ey, así! ¡Eso sí! Yo te di mi corazón, te entregué mi corazón Píntame que tú eras un anticuchero ¡Otra vez! ¡Ey, ey, ey! Yo te di mi corazón, te entregué mi corazón Sin saber que tú eras un anticuchero ¡Sigue, sigue, sigue! Has herido mi corazón, ha destrozado mi corazón Anticucho lo hiciste, anticorazoncito ¡Qué bonito! ¡Otra vez, otra vez, dice! Has herido mi corazón, ha destrozado mi corazón Anticucho lo hiciste, anticorazoncito ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Sí, ey! ¡Saltamos, dos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos, saltamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Ey, así! La chopa se viva, la polos se viva ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, saltamos, saltamos! Las chompas arriba, los bolos arriba Las chompas arriba, los bolos arriba Sí, sí, sí Me equilogué, me equilogué Para entregarte mi corazón Me equilogué, me equilogué Para entregarte mi corazón ¿Cómo dice? Me equilogué, me equilogué Para entregarte mi corazón Me equilogué, me equilogué La alegría está en mi corazón ¡Eso! 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 ¡Eso!